... ...tenemos que agradecer, no solo a Julián... ...sino a tantos talaveranos y tantas talaveranas... ...que día a día hacen que Talavera sea más grande... ...en cada sitio donde estés, en cada localidad en la que estés. Muy honrado, con muchas ganas de corresponderles como se merecen... ...pero también muy nervioso porque, claro, responsabilidad... ...hablando a la gente de tu casa es muy grande, ¿no?... ...poner en valor lo que es para mí Talavera... ...y lo que yo creo que debe significar para los talaveranos, ¿no?... ...sintámonos orgullosos de lo que tenemos, ¿no?... ...que es mucho. ¡Perdón! ...y tanto de final, a la gente de Etapa... ...no quiero que tú no sé, no pierdas tu aso... ...y vale cada tesorla, confía que el suelo me levantó... ...y tanto de final, a la gente de Etapa... ...no quiero que tú no sé, no pierdas tu aso... ¡Gracias!